Warner Channel, un canal dedicado a programación live action de Warner Brothers, ha estado apostando por el anime recientemente. ¿Qué hay detrás de esta decisión? El canal de televisión por paga Warner Channel desde 2021 ha estado apostando por el anime, primeramente estrenando Dragon Ball Kai y posteriormente Dragon Ball Super, una movida bastante extraña considerando la suspensión de su emisión por Cartoon Network. Lo irónico es que Dragon Ball Super es un anime que pertenece a Fanimation, por lo tanto Warner Media está dependiendo de un título de Fanimation para subir la audiencia de sus canales. Cuando Warner Media hizo la mención de la cancelación de Dragon Ball Super mencionó que la serie sería editada de una forma que cumpla con las estrictas normas de censura del gobierno socialista argentino. Cartoon Network y Adult Swim, esta última presente en Warner Channel, con contenido de animación para adultos, está sufriendo de bajos ratings. Según el sitio de entretenimiento Viarity, Adult Swim ha perdido el 25% de su audiencia, una cifra alarmante que analistas dicen que es el resultado de la audiencia optando por el streaming para consumo de entretenimiento. Esto sugiere que muchas personas están dejando de lado Warner Channel para ver el mismo contenido por HBO Max, una plataforma más conveniente que nos libera de estar sujetos a un horario predeterminado. En el 2022 Warner Channel planea emitir Dragon Ball Super censurando y hay altas posibilidades que Naruto corra con la misma suerte. Warner Media al haberse doblegado a las exigencias del gobierno argentino, ha prácticamente puesto obstáculos para atraer una audiencia leal de fans del anime. Es evidente que Warner Channel está utilizando Dragon Ball Super y Naruto para atraer a audiencia y mejorar sus bajos ratings, algo que se verá estorbado por la censura y las estrictas normas de corrección política. Mientras tanto la audiencia continuará con la tendencia de mudarse al servicio de HBO Max. Para saber lo último que está pasando con anime por televisión dale clic al video en pantalla. Nos reencontraremos cuando surjan noticias que afecten a la industria del anime.